Y justamente para demostrar el valor que tienen las comisiones accidentales del Consejo de Medellín, los vecinos de Rodeo Alto, apoyados por los concejales citantes, llevaron el debate a la plenaria. Las problemáticas que tenemos en Rodeo Alto, sobre todo es la movilidad, las vías muy estrechas, estamos pidiendo hace ya tres años una ampliación de la vía de la 9 Sur, no nos han cumplido en nada, también tenemos problemas referentes a la seguridad, como lo dice el doctor Moncada. En cuestión de seguridad, una vez nos dieron un CAI, el mismo que duró un mes y se lo llevaron, no sabemos para dónde. Tenemos cuatro cámaras de seguridad que nos habían dicho, instalaron una, la cual como se pudo ver en la foto que se le tomó, no estaba funcionando, porque ahí se ve el cable que no está conectado y la policía no dice nada, tampoco en seguridad. Para bajar de Rodeo Alto a la avenida Guayabal, son unas 20 cuadras, se demoran hasta 30 minutos, según dicen. El trancón se forma por los vehículos que vienen del occidente hacia el sur para evadir la zona del pico y placa sobre la carrera 80. Nosotros venimos quejándonos hace más de tres años por los problemas de inseguridad, primero que todo, por los problemas de movilidad, porque la administración, yo pienso que ha sido demasiado laxa, permitiéndole a las constructoras construir y construir y construir más edificios y no buscándole soluciones. Cuando nosotros comenzamos este proyecto, pues que comenzamos a ver que la zona se iba a llenar en tres años, iban a haber, inclusive hicimos una proyección de por lo menos de 16 mil, 18 mil habitantes, pues más o menos para la época del 2014. En la primera sección que tuvimos de la comisión accidental, inclusive varios funcionarios de la alcaldía nos dijeron que eso era problema, pues que básicamente nosotros nos habíamos dejado engañar de las constructoras, porque pues las constructoras prometían y prometían y que nosotros simplemente creíamos y les habíamos comprado. Este servidor como coordinador, de que iban a colocar un CAI como mínimo y que iban a colocar, no tres, sino cuatro cámaras de seguridad. Un CAI móvil de la Policía Metropolitana, dos cámaras de seguridad y el mejoramiento de las vías de acceso son los resultados de la gestión de la comisión accidental del Consejo de Medellín, que analiza la problemática de movilidad y seguridad en el sector de Rodeo Alto, pero piden que estas medidas sean permanentes. Rodeo Alto es un polo de desarrollo de la ciudad de Medellín lleno de grandes dificultades. Actualmente existen alrededor de 17 mil habitantes y en dos años vamos a tener 35 mil, 36 mil habitantes. Y hemos reiterado a la Administración Municipal desde hace cuatro años, la actual y la pasada en su último año, la necesidad de mejorar la seguridad del sector. Hemos solicitado un número de cámaras, hemos solicitado CAI móviles, hemos solicitado recursos y conseguido recursos para la apertura de nuevas vías, ampliación de nuevas vías. Hemos solicitado como Consejero y la comunidad la señalización de vías. Hemos solicitado el mejoramiento de espacios públicos. Lastimosamente, muy pocas de esas solicitudes son realidades. Y hay un gran problema y un gran desencanto que recursos tan importantes de 1.800 millones que se trabajaron en un proyecto de viejas y acuturas, que era para ampliación de careperro, denominado careperro en este sector de Rodeo Alto, va uno a auscultar y preguntar por ellos que no se encuentran en el momento. Es decir, yo le he reiterado a la Administración Municipal como Consejero de la Ciudad, como coordinador de esta comisión, en representación del Consejo y de la comunidad de Rodeo Alto, que lo poquito que se comprometa o mucho que se comprometa la Administración se cumpla. Los guardas de tránsito asignados no serán suficientes si la misma gente sigue parqueando en las calles, un sitio que, como se ha dicho, carece de suficientes parqueaderos para una demanda creciente. La zona de Rodeo Alto efectivamente tiene muchos problemas. Es claro que los reclamos de la comunidad nacen primero que todo en una urbanización muy amplia que se ha venido dando en el sector, donde es más rápido la urbanización que, por supuesto, el desarrollo de la infraestructura. Entonces, por supuesto, lo que mencionaba es que es fundamental que ahora en la discusión del POT se revise cómo se están haciendo estos procesos para que haya un desarrollo más claro, más armónico, más equilibrado en la zona. Pero es evidente también que ya hay unos problemas creados que efectivamente hay que tratar de resolver. Les hemos mencionado que estamos haciendo los diseños de varias vías de acceso a la zona. En el caso específico, en la zona de la 1 Sur, en la 9 Sur, 6 Sur y, por supuesto, en otras vías que es donde se están haciendo diseños. Los recursos necesarios para ello, ¿cierto?, vamos a apropiar en el presupuesto próximo 1.850 millones de pesos para dar inicio a la solución de los problemas que allí tenemos. Pero, por supuesto, la solución no solo es de infraestructura y no solo es de ampliación de vías. También hay dificultades enormes porque la misma comunidad invade los espacios públicos, se toma las aceras, montan negocios, hay lavaderos, ¿cierto?, que impiden que la circulación del peatón sea fácil y cómoda. Y, por supuesto, hay un gran volumen de vehículos que están parqueando en la vía que impiden que la circulación se dé en condiciones apropiadas. Me temo que también es fundamental que la comunidad aporte mejorando su comportamiento y haciendo uso adecuado de los espacios públicos.